MORRENITOS, MORRENITAS ¿Qué pasa chavales? ¿Aquí hay un nuevo juego de terror? ¿O de susto es un skate room? Vamos a ver qué tal está, vamos a darle calla chavales Vale, vamos a darle calla ¿Es todo ahí? Quieto ahí Quieto ahí Vale, esto ya está Eh, quieto Hostia ¡Corre! Ahí Vale Vale Vale, no hay nada aquí Vale, no hay nada aquí Hostia Ahí va Quieto Quieto Vale, aquí hay algo, tío Vale Vale Nada, no hay nada Yo me voy Vale Vale, perfecto Hostial, hostias Mierda, tío Estaba ahí la llave, tío Vale Vale, hacemos el cuadro Primero la toda hostia Y luego la llave Cuadro la toda hostia Y luego la llave Cuadro la toda hostia Y luego llave Vale, empecemos Cuadro la toda hostia Vale 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 Vamos Quieto Vale, esto de cuadro ya está hecho Hostia Vale Esto ya está Eh, quieto ahí Quieto ahí Huevón Hostia Hostia, que bien, eh Corre Vale, bien Bien, 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 bien Bien Vale Vale, tenemos aquí esto Vale, necesitamos la llave Necesitamos la dichosa llave Aquí no hay ni una llave Aquí no hay ni una llave, tío Vale, este cuadro está perfectamente hecho, ¿no? Sí Yo creo que sí Ah, no, esto va hacia arriba, tío Está perfectamente hecho, tío Eh, quieto Eh, quieto Nada Nada Vale, llave, ¿dónde estás? Mírala Corre Vale Quieto Quieto Me necesito otra llave, tío Eh, quieto 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 Mierda Mierda, tío Joder Que ser rápido, tío Vale, vamos allá Vale Vale Esto fuera Hostia Eh Eh, que viene, que viene, que viene Corre Vale Vale, bien Hostia Hostia, que viene otra vez Vale, alúmbrale, alúmbrale Hostia Vale, vamos a ver Vale, empecemos Empecemos, empecemos Empecemos, empecemos Vale Este está bien colocado Eh Eh Quieto Hostia Hostia, es que viene Corre, corre Uff No sé si me ha pillado, creo que no Vale Vale, perfecto Vale, ahí Vale, ahí Ahí Vale Vale, ahí Vale, ahí Ahí Vale, empecemos 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 Let's go Vale, esto estaba bien, tío Esto que estoy haciendo Esto ahí Quieto Hostias Vamos Corre Corre, póntelo Ay, no me han pillado Wey No me han pillado Vale, ahí quieto Ahí quieto Hostia, que viene Hostia, que viene No me han pillado 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 Muchas gracias a todos por ver el vídeo Chavales, espero que os haya gustado Próximamente Si esto llega a muchos likes Subirán más vídeos de estos tipos de juegos Bye bye